Desde el sur del planeta Tierra para toda la galaxia y zonas aledarias, llega el Precio Justo. Y hoy, en el día del cumpleaños del Montevideo Wonders Football Club, recibimos al bohemio más bohemio, a nuestro Pablo Benguechea de la conducción, nuestro Chapita Blanco del entretenimiento, nuestro Enzo Francescoli de la animación, Luis Alberto Carvallo. ¡Hola, qué tal! ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos al Precio Justo, bienvenidos a Canal 4, vivo para vos. Muy, pero muy, muy buenas... La gente va a pensar que es Hinchaguander ahora. No, bueno, es lo... No, es bohemio, usted no es Hinchaguander, es de Peñarol. Bueno, pero cada vez que cumple años un equipo me va a hacer hincha de ese tipo. Mire, hable con el guionista, yo leo lo que dice el guionista, yo cumplo lo que me mandan a hacer a reglamento. Tienes razón. ¿Cómo le va, Bruno? Bien, ¿cómo está usted? Bien, yo estoy bárbaro. Aprovecho a saludar a mi amigo Xavier Pong, que es hincha de Wonders, hermano de Cristian. Sí. Muy hincha, un beso grandote de Xavier, feliz cumpleaños. Mirá, te encontramos al hincha de Wonders. Al hincha de Wonders. ¡Hola, Leti! ¿Cómo están, Liz? ¿Cómo andan en casa? ¿Cómo andan en la tribuna? ¿Cómo andan? Y, por supuesto, le damos la bienvenida a esta tremenda tribuna que es lo que es este programa. Hoy también con muchos niños, como el viernes. Vamos a comenzar a jugar, querido Bruno. Para eso llamamos a Horacio Cantero, José de los Santos, Alejandra López y Gonzalo Silva. ¡Muy bien! Ahí viene Ale, Gonza. Perfecto, estamos recibiendo a los primeros cuatro participantes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Andan bien? ¿Qué es de sus vidas? No contesten, porque si no es un trevero todos los cuatro juntos. Después vamos a hablar uno por uno. Vamos a recibir a ella, que nos trae siempre un desafío. Y siempre estamos ahí expectantes. ¿Qué traerá? ¿Qué traerá? No, está ocupada en este momento, Luis. ¿Habrá que jugar? ¿Habrá que comer algo? ¿Me hará trampa? No, no, Luis. No, está ocupada. En este momento está ocupada. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo es eso de haberme hará trampa? Luis, no hay concepto. Porque, no, no, pero bueno. Ya me lo gané, decirte. Ya ha pasado. Por ejemplo, ¿ya ha jugado el ping-pong? No. No, no. Me ganó 5 a 0. Eso quedó, quedó, quedó. Subirme un poquito, un poquito a Flor, un poquito de subirme. Sí, yo también, la escuché muy bajito. Ahí está. ¿Y te acordás el de los lápices? ¿El de? Sí, bastante. Ya misma se acuerda de las trampas. No, esa me la hiciste vos a mí. No. Sí. Pero hoy no podemos hacer trampa, Luis. Hoy lo que traigo es la solución. ¿Para qué? La solución, para vos, para la tribuna y para todos en sus casas. Opa. Que tienen que hacer doblado de camisetas de refera. Obvio. Muy rápido. Sí. Yo soy muy... ¿Vos qué? Para la... ¿Vos haces así la tira para adentro del ropero? ¿Eh? Bollito y para adentro del ropero. No, bollito no, pero ¿puedo arroga? Sí, claro. Bollito no, pero... A ver. Ay, no, guarda. ¿Cómo haces? No, Luis, no, no. No, Luis, por favor. Y después te pones esto. Después viene Rosina y la doblar bien. Claro, como corresponde. Ay, Rosina, Rosina. Pobrecita, Rosina. Rosina, me hallaba así. A ver, ¿cómo haces? Hago así. No, no, no. Así. No. Y para adentro. Queda bien. No, pero igual en el aire no. Tiene que ser en piso. Tiene que ser con apoyo. Después es lo que te va a traer una sábana de abajo con elástico a ver si la va. Me salió bárbaro. Quiero ver esa. No se ríen. Sí, sí. O sea, lo que es lo peor, no sé, se puede doblar. No, eso es imposible. Sí que hay una técnica, una vez vi una técnica, pero no, hay una técnica, sí, pero bueno. Hay una técnica, y hay una técnica del doblado que es con una caja, ¿sí? Esto es muy fácil. O sea, si agarrás este training, lo haces en cero segundos, ¿no? Después lo que tenés que hacer es de acá, clic, y mirá cómo te queda. No, no, no. Te queda como de... ¡Apa, apa! Es una maravilla. Te queda como de comer de tienda. Pero mirá que bien lo hizo. Mirá, vamos a hacerlo de nuevo rápido. Sí, sí, sí. No, 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 es mágico. Es maravilloso. Lo pones ahí. Pero utiliza tu doble. Si podemos hacer producción en masa, lo que tenemos que hacer es poner la remera al revés, o sea, que el estampado quede hacia abajo. Después lo que hacemos es, ¡tac! ¡Sin agarrarlo! Llame ahora y obtendré... ¿Está cansado de tirar las remeras en el placar como Luis Alberto Carvalho? ¿Cansado de tirarlas para adentro y que Rosina venga luego a doblarlas? Llame ahora. Me van a matar. Tic, tic, y luego tic. ¡Vamos! Lo agarrás de acá y divina. Tic, tic, pimba. Esto también puede ser un buen juego para los niños. Exactamente. Lo mandás a doblar ropa y es un juego, ¿no? Mirá, así es el cartón, para que lo vean. Preparate, Facu. Es dos alitas acá y una alita ahí. Bueno, está muy bien. Toma, Luis, te toca. A ver. Pará que este saco tiene inalámbrico. Perfecto, me parece bárbaro. Pará, entonces... Ya arrancó mal, Luis. Bien, gracias. Pará. ¡Ay! Es así. Muy bien. ¿No? Bien. Me dio una remera más chica. No, es que esta es más chica todavía. Entonces, así. Y así. Y adentro. Acá. Así. ¡Opa! ¡Bien, bien! ¿Cómo estuve? Muy bien. Sos crack. No me diga que vamos a cotizar este cartón. No, Luis. Vamos a cotizar una de esas remeras hermosas que tenemos ahí. Coticemos la remera, señores. Entonces, Horacio es el primero en cotizar. 129. 129 pesos. José. Esa... 99. 99 pesos. Ale. 169. 169. ¿Y Gonza? 120. 120. Muy bien. Bueno, veamos cuánto sale la remera sin doblar. Pero, ¿ve? ¿Usted es cotembé? Sí. Bueno. ¿Precio justo? ¿Ato tenemos, Luis? No. No tenemos precio justo. Y no se pasó nadie. ¡Opa! 499 pesos. Ale. Fuiste tú. Ale, adentro. Adelante. Adelante, Ale. Adelante, Ale. Perfecto. Qué lindo. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Estás bien? Yo con lo que ustedes quieran. Hay gente puño, hay gente beso, hay gente mano, hay gente que te hace opa. Ahí está, acá estoy. Ahí está, ahora sí. ¿Eh? Hay gente que no. Bien. Creo que hay poca onda hoy. Vamos, a la tribuna. ¿Todo bien, Ale? Todo bien. ¿A qué te dedicas? Hago todo lo que es tallado madera. Hago una tabla de regalo también. ¿Me trajiste una tabla? Hermosa, Luis. Perdón, pará. Esto es un tema que tengo interno con la producción. ¿A quién le diste la tabla? No, te la voy a dar a vos ahora. No, bien. Muy bien. Se pusieron un kiosco con las cosas que me traen. Porque se las llevan todas ellas. Es terrible. ¿Por qué la musa? ¿Dónde está la tabla? ¿La mostrábamos? La tribuna. No, hermosa, pirograbada. ¿Quién tiene la tabla? Mirá lo que es esto, Luis. ¡Devuelvan la tabla, che! Es una maravilla, Luis. Mirá lo que es esto. ¡Oh, qué lindo! ¡Bravo, Ale! ¡Oh, qué lindo! Miren esto. ¡Mirá qué linda! ¡Qué bárbaro! El fin de todos a comer picada, lo de Luis. Asadito. No, esto no es para... Esto es para colgar en algún lado. ¡Qué lindo! ¿Esto lo hacés vos? Sí, lo hago yo. ¿Y cómo es el...? Es todo pirograbado en madera. El diseño no se borra. Y ya viene pronto para comer también. ¡Ah, mirá! Espectacular. Pero da lástima comer acá. Sí. Y seguro que da un poquito de lástima. Nos pueden seguir en Instagram también. ¿Cómo es el Instagram? Artesanías en madera A y M. Top. Artesanías en madera A y M. Eso. Ale y... ¿Cómo, Bruno? ¿Ale y...? ¿Ale? Ah, son ustedes. ¿Ale y quién? Morito por saberlo. ¡Ah! ¡Ale! Pues has caído, tío. Esto estaba preparado, Luis. Estas cosas no me habían dicho a mí que iban a pasar. Ha caído. Yo creo que... Se han tendido una trampa. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y como vi que había un cómplice de esto... Bruno, vos la picabas, no vas a comer nada de picada. Gracias, Luis. Olvidate, no, por favor, Leti. ¿Jugás al fútbol? Sí, juego al fútbol. Pero, ¿hobby o jugás en algún equipo? No, juego en Fénix. ¡Mirá! En Fénix. Le está yendo, bueno, ¿cómo le está yendo al femenino? Y bueno, bien, bien, ahí, peleándola, peleándola. ¿Vos qué serías? ¿Un Lolo Stoyanov? ¿O quién sos vos? ¿De qué jugás? Un Lolo, sí, porque entra en el segundo tiempo, tranquilo, ahí. Un Juan Alves. Ah, bueno. Un Juan Alves, ¿por qué no? No sé, acá aparecen cosas, caen cosas del cielo. Bien, muy bien. Así que, definidora. Más o menos, ahí. ¿Cómo andás para la dominada? A ver. Ojo a esta pelota. Ojo que las pelotas del precio justo son media raras. Aviso. ¡Opa, opa! Ah, bueno, bueno, bueno. ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Fénix, Fénix! ¿Sabés cómo necesita el equipo mío un jugador así? Señores, cambiemos de tema. Rotundamente vamos a jugar a qué ficha. ¡Dale! ¡Vale! Presenta Delta Colchones y Muebles. Haciendo llegar a todo el país el mejor descanso. Disponer todo en un mismo espacio es posible. Delta Colchones y Muebles es especialista en espacios reducidos. Tu hogar a tu medida. Y este juego, Ale, tiene mucho que ver con eso. Porque vos tenés que ubicar, completar ese panel con estas fichas. El famoso Tetris. ¿Jugabas al Tetris? Sí, sí, jugaba, sí. ¿Sos casás? No. No, está bien. ¿Estás en pareja? Sí. Bueno, ¿hace mucho? Bastante. ¿Viven juntos? Sí. Ah, ¿cuánto hace? Tres años. Ah, bastante, bien. ¿Vino acá hasta acá, no? No, no, no. Ah, bueno, está. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. ¿A quién? A Molito por saberlo. Me estoy yendo, me estoy... Chino, seguís vos, querido. Tremendo. Está perfecto. Yo tampoco hablo de mi vida privada. Y me queda así. Bien, muy bien. Vamos a hacer algo. Te voy a explicar. Este juego, como ya sabés, tenés que completar el panel con estas fichas. Tenés 60 segundos, podés ganarte 20 segundos más, pero eso después vamos a hablar. Y también tenés comodines. Estos son los comodines, que también te los tenés que ganar, como los 20 segundos. ¿Qué se gana con este juego, Bruno? Mirá, Luis, se gana... No me digas, Morite, por saberlo, porque te he hecho, ¿ya? No me animás. No, Luis, se gana esa espectacular butaca sillón Pompeya. Butaca sillón de un cuerpo fabricado en una estructura de madera maciza, con patas, asiento y respaldo fabricados 100% en espuma de poliuretano, tapizadas en tela suede y posabrazos reforzados en madera maciza. Se lo gana si hace el que ficha, Luis. Perfecto. Vamos a jugar primero por los 20 segundos. ¿Vale? Producto, Bruno. Cepillo dental para mascotas largo. ¿Tenés mascota? Tengo. ¿Perros o gatos? Tengo perros, gatos, conejos, ovejas. Ya que tengo miedo de preguntarle, porque me va a decir, Morite, por favor. ¿Vivís en una granja? Más o menos, vivo en el campo. Ah, bueno, me encanta. Sí. Por favor, los PNT van después. Chivo, chivo. Pará, y pará, pero mucho, mucho. Sí, sí, tengo. Por ejemplo, ¿cuántos perros? Tengo dos perros, tres gatos, 24 ovejas, dos caballos, un conejo. Qué raro un conejo. Justo, ¿no? Justo que los conejos. Lo que pasa es que si ponés mucho se reproduce. Tenés razón. Chega un momento que tenés más conejos que todo el resto. Perfecto. ¿Cuánto vale ese cepillo? ¿56 o 65 pesos? 56. Veamos, a ver si es 56. Ay, no. Ay, no te puedo creer. Mirá. Igual tiene un minuto, no importa, no importa. Vamos arriba, son 60 segundos, tenemos 60 segundos. Ojalá que te ganes los comodines porque vienen bárbaros. Producto. Pinza de cejas. ¿Cuánto vale? ¿89 o 98 pesos? 89. 89, veamos, 89 y... Ay, no. No te puedo creer. ¿No puedo creer? No puedo creer. Ay, Ale, me los tengo que llevar. No. Ahora, lo que veo que en el chacla duermen bien, ¿no? Sí, sí, dormimos bien. No, por las ovejas digo. Ah, bueno. Ah, bueno. Que alguien aplauda, por favor. Yo para descontracturar que no ganó los cosos. Bien. ¿Estás pronta? Vamos arriba, ¿eh? Vamos. Podés utilizar todas las fichas que están acá. No podés poner esta y enseguida esta. Tenés que ir alternando, ¿entendés? No podés repetir la ficha. ¿Ah? Tenés que ir alternando. Tres, dos, uno. ¡Dale, Ale! Vamos, Ale. ¡Arriba! Comienza a conectar. Sin perder tiempo. Muy bien. Nuestra jugadora de Fénix. Está evaluando la situación, viendo el panorama. No demores tanto. Sí, porque se te va. Dale un poquito más rápido, un poquito más rápido, Ale. Porque el final es lo más complicado. ¡Aplausos! Muy bien. Ahí apuró el paso. Bien. ¡Vamos, vamos! Ahora sí, ahora sí. Va con ritmo. Va con ritmo. Muy bien, muy bien. Venimos bien, Luis. Esa no, esa no, esa no, esa no. No podés repetir. 30 segundos. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos. Te queda la mitad. Viene Ale con todo. Vamos, Ale. Vamos. Muy bien, Ale. Dale. Las que están paraditas también las podés usar, Ale. Podés reponer, ¿sabés? Podés cambiar. Podés sacar y poner, ¿eh? Podés sacar y poner si te complica. Si querés podés cambiar. Reubicarlas. Podés reubicar. Te quedan nueve. Ocho. Ay, ay, ay. No te puedo creer que bien venían. Esa, bien, sí. No, no, no. ¡Tiempo! Vos sabés que venía fenómeno. Pensé que lo hacías. No sé por qué pusiste la azul ahí. Sí, esa azul ahí le complicó la línea. Esa azul ahí, nos perdimos tiempo. Ale. Te veo en la semifinal, ¿eh? Gracias por todo, ¿eh? Gracias, adivina. Llamá al 0-924-24 que el miércoles, este miércoles, te voy a llamar en vivo, al final del programa, en vivo, y te llamo y jugás por 50.000. 50.000 pesos. Sí, me tenés que... Contestaría, además, decirme dónde están. Ahí Leti te está mostrando dónde está en ese ejemplo. Miércoles, en vivo, después del programa, te llamo y te podés ganar 50.000. ¿Cotizamos, Bruno? Sí, Luis. Y para eso llamo. ¿Será, me pregunto, será algo del ministro Valentina Mieres? Uh, qué pregunta. Ahí viene Valentina, mirá, mirá, mirá. Después vas a preguntar, saludos. Hola, Valentina. Hola. ¿Andá bien, Vale? Bien. ¿Mieres? ¿Valentina Mieres? Es como digo, ¿sos algo del ministro? No, no, no. No, menos mal, vos el ministro. Viste, me está seguro un ministro. Bueno, muy bien. Bienvenida, Vale. Gracias. Hola, Leti. Hola, Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Vamos a comer? Y sí que... No, pero no vamos a comer. Es muy... Tenemos todos los tenedores acá, pero no es para comer, Luis. Lo que vamos a hacer es un juego. A ver. Es un juego como de memoria y de aprendizaje y de estrategia. Opa. Y de muchas cosas juntas, solo con tenedores. Lo podemos hacer en casa. ¿Qué tenemos acá? Un tenedor, dos tenedores, tres tenedores, cuatro tenedores. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Agrupados. Agrupaditos en escala del uno al cuatro. Lo que tenemos que hacer, Luis, con solamente mover un tenedor es llevarlo al revés la escala. Que sea cuatro, tres, dos, uno. ¿Comprendes? Tenés que mover un tenedor. Un tenedor solo y que quede... Al revés. Cuatro, tres, dos, uno. ¿Viste que acá está uno, dos, tres, cuatro? Sí, sí, sí. Tiene que quedar cuatro, tres, dos, uno. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pueden ayudar, pueden ayudar. A ver, ¿cómo tiene que hacer, Luis? Allá está ahí una manita levantada. Ah, la tengo. ¿Puedo? Claro, Luis. A ver, a ver, a ver. No te puedo ver. Pará, pará, pará. Sí. ¡Esa! No hace paradito. Ahí va hasta bien. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Perfecto! Muy bien, Luis. Pensé que me iba a hacer trampa hoy, pero no. Mirá, Luis. Che, Leti, mirá, agarrá un tenedor. Agarrá un tenedor. No, no, no. No, no, de verdad, no, suavecito. Agarrá un tenedor. Y dale un abrazo a Luis. No, 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 no. Despacito, despacito. Eso es... Porque eso es un abrazo con tenedor. Ah, bueno. Perfecto. Hoy estamos, Luis. ¡Uhú! ¡Uhú! Perdón, yo sé por qué está así. A ver, contame. Porque el otro día recibí una llamada. ¿Atención? ¿Qué pasó? De alguien que estaba interesado en el señor Bruno Chetrano. ¿Cómo interesado? ¿Enteresado? Artísticamente, artísticamente. ¿De qué estás hablando, Willis? Una persona... Willis. ¿Te acordás de eso? ¿De qué estás hablando, Willis? No, no, Willis. Prestá atención a lo que digo yo. Ah, vos. Porque él se va. Se va, se va. Él se está en Melba. Pero contame. ¿Alguien que estaba interesado en él, artísticamente? Willis. Ah. Nada, lo dejo por ahí. Miren algo contigo mañana. Mañana algo contigo, 14.30. ¿Qué va a hacer Bruno Chetrano en febrero? Ah, ah, ah. Señores. Guarda. Más información, más algo. ¿Qué? ¿Vamos a cotizar? Vamos a cotizar. Este tenedor, ¿sí? Es de metal con mango plástico. Perfecto. Él, un tenedor. Uno solo, señor. Es uno solo. Vale, comenzás vos. 31. 31 pesos. Gonza. 40. 40 pesos. Horacio. 25. 25. Y José, José. 75. 75. Veamos cuánto da el tenedor. No se ven a nada. No se ven a nada. ¿Precio justo tenemos? No, no tenemos. Que recordemos que si meten el precio justo acá. 2.000 pesos en órdenes de compra, Luis. 51 pesos es Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Es el que estuvo más cerca. Más cerquita. Sin pasarse. Pasarse. Porque recuerden que no se pueden pasar. ¿Cómo andás, Gonza? ¿Andás bien? Sí. ¿De dónde sos? Camino, Flor de Maroñas. De Flor de Maroñas. Querido, ¿y a qué te dedicas? Soy vendedor. ¿Se puede saber de qué? Ropa formal de hombre. ¿Y vos doblás las remeras así, no? No, no, las remeras no. Remeras no. Camisas. Las camisas. Sí, camisas. ¿Tenés local o sos clappers? Pues, ¿sabes clappers, no? Famosos paroditas. Clapper, ¿quieres sirven de hora ambulante? No, por redes sociales, en realidad. Bien, por redes sociales. ¿Sos casado? Sí, sí. ¿Tenés hijos? Tengo dos nenas. Mirá vos, ¿están acá contigo o no? No, no, no. Muy bien. ¿Te viniste solo? Me vine solo, sí. Está bien, no me canso. Acá tanto hay que, viste, que soy solo. Que venga después alguien de otro de tu familia acá. Estás urnando. Y ahí me decís, yo soy la mujer del que vende ropa y esas cosas. ¿Del clappers? No, es así, clappers. Sí, ya lo dije lo de los clappers. No, no, porque querés volver. Estamos perdiendo. Vamos a jugar el gran juego del dinero. Gonzalo, atención, Gonzalo, este juego consiste en que vos me tenés que decir cuatro productos, cuatro para llegar al premio mayor, cuatro productos que valgan menos de 200 pesos. Acá hay seis productos, hay cuatro que valen menos de 200 pesos. Vos me los vas a tener que ir diciendo de a uno y yo te voy a ir dando dinero. Te podés ganar hasta 4.000 pesos en órdenes de compra. Gracias, Ribi. Repusimos plata porque yo estuve regalando la semana pasada. Repusimos, repusimos, hay 4.000, hay 4.000. La imprenta. 200 pesos. La casa de papel. Menos de 200 pesos. Yo te voy a ir aumentando el dinero a medida que vos vayas acertando. Vos te vas cuando querés con el dinero que tenés. Ahora, si llegás a perder en una, perdés todo. ¿Estamos? Tomá, te voy a dar 20 pesos. Para arrancarnos, me voy a dar 20 pesos. Productos, Bruno. Los productos son recarga insecticida contra mosquitos líquido eléctrico, tinta para pelo número 4, castaño, codera de neopreno, abrochadora, set de seis perchas de plástico, vaso de plástico y metal de 100 mililitros. Vamos, muy bien. ¿Estamos? Me levanta la ceja como si no está complicado. Está complicado. No sé si está tan complicado. ¿Ves bien los productos? Dale. Primer producto que para vos vale menos de 200 pesos. Si hubiésemos puesto ropa, estábamos poniendo... La codera. La codera. Vamos a ver si es la codera que sale menos de 200, sí. ¡Vamos! ¡Bien, Gonza! Vámonos 20. Vamos de a poquito. De a poquito. Se puede ir. Siguiente. Ya vamos todos presos con esto, tío. Siguiente producto que para vos vale menos de 200 pesos. ¿La brochadora? Bien. Vamos a ver si la brochadora vale menos de 200, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Viste que no te tenía fe? Dame los 12. Va nervioso, pero bien. 500. Vamos ahora por 2000 el que viene, ¿eh? Atención. Lo piensas. El vaso. El vaso. Vamos a ver, entonces, si el vaso vale menos de 200, sí. ¡Vamos, Gonza! Pero, no, no, al principio, me dijo, está bravo, me dijo. ¿A qué te vas a acordar? Por favor. No sé jugar al ping-pong. Seguro. 2000. Seguimos. El próximo es por 4.000 pesos. Por 4.000 es el último. Ahora, si le rás en este, perdés todo. Vos decidís. ¡Qué pregunta, qué pregunta! Mirá los productos. Acordate, nos queda el repuesto de insecticida, la tinta para cabello y las perchas. ¿Cuál de esos tres productos para vos vale menos de 200.000 pesos por 4.000 pesos en órdenes de compra? Me voy. Me voy. Me voy, me voy, me voy. Se va. Bien, está bien. Y si se va, se va. Se va como seguro. Se va como seguro. ¿Qué hubiese dicho? ¿Qué hubiese dicho, Luis? No. Ya te ganaste los 2.000. Si hubiese que decir, ya te digo, te aprieto. Así que, ¿qué hubiese dicho? Hubiera dicho las perchas, ¿verdad? No. A ver. Yo hubiese dicho el insecticida. Yo también. A ver. Yo también. Vos, Luis. Yo la percha. Las perchas también. A ver. No. Las perchas son caras. Hubiésemos marchado. Las perchas son caras. Las perchas son caras. Las perchas son caras. ¿El insecticida? No, tampoco. No, tampoco. Perdíamos los dos, viste. La tinta. La tinta. Mirá. Hay que teñirse más seguido. Exactamente, mirá. No te importa. Bueno. Te quedás con los 2.000. Dale, vamos arriba. El aplauso para Gonza. Nos vemos en la semifinal con Gonzalo. Llamá al 0-900-24-24. Llamá. Mientras se va Gonzalo. Llamá. Hay 50.000 pesos el miércoles al final del programa en vivo. 50.000, ¿eh? No te lo pierdas. Llamá al 0-900-24-24. Tenés que adivinar dónde están los 50.000 pesos. Y ya está. 0-900-24-24. Cupón que sale. Cupón que se gana. 10.000 sí o sí. Pero si me atendés, 50.000 no está nada. ¡No vamos a la pausa! Tenemos unos niños que cantan, me dijeron, Bruno. Sí, Luis. El programa que vos elegiste para entretenerte de tarde, vuelve después de esta pausa. ¡Ya regresamos! Estamos en el 4, vivo para vos. Esto es el precio justo. Y ese señor tan elegante que está ahí, es Luis Alberto Carballo. Gracias, Bruno. No me lo merezco. ¡Oba! Me pongo, me pongo, me ponen música. Tírate un paso. No puedo, no, no, no. Como Leti, ¿viste? Ve a Leti y le ponés música y baila dos días. Eso es tremendo. Llama, viene bien. Llama al 0-900-24-24, que hay 50.000 pesos el miércoles al final del programa. En vivo te estoy llamando. El otro día te llamó Bruno, ¿eh? Gracias, Bruno. Arriba. Llama al 0-900-24-24, 50.000 pesos. Tenés que adivinar dónde están y ya está. Así que dale, métele, ¿eh? Mirá que se pasan volando los días. Llama. Vamos a jugar con la tribuna a... ¡El tiempo justo! Llamamos a Nahuel Lecuna, Mario Zárate, Norma Rodríguez, Miriam Dutra y María del Carmen Hoyla y Sola. Ahí viene el team. ¡Adelante! Venga por acá, don Mario. A ver, hace mucho tiempo que no meten los 10 segundos. Es verdad. Hace mucho. Vamos a ver si ahora podemos meter los 10 segundos porque, la verdad, ¿qué se gana? 2.000 pesos en órdenes de compra, Luis. ¿Qué haces, Nahuel? Ani, Nahuel, acercate. Nahuel, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Dónde sos, Nahuel? De San Jacinto. De San Jacinto, qué barba. Y viniste de San Jacinto al precio justo nomás. Ah, ¿vivís en San Jacinto? Sí. ¿A qué te dedicas? Soy músico y estoy estudio. ¿Músico? ¿Qué tocas? Instrumentos. Igual todo. ¿Todo? Sí. ¿Guitarra? Sí. ¿Piano? Sí. ¿Batería? No. ¿Bajo? Percusión, no. No, bajo no. ¿Saxo? No, tampoco. ¿Rompeta? No. ¿Arpa? No. ¿Violín? No. ¿Oboe? No. Clarinete. Tremendo. El tipo seguida. Infinito. Bueno, muy bien. ¿Estás en pareja? No. ¿Y con tu viejo? Sí. Perfecto. Querido, esto es así. Bueno, sí, Largo. Ese botoncito activa y ese mismo detiene. Así que bueno, mucha suerte. Diez segundos. Dale. Vamos con todo. El aplauso, dale, alentando al amigo, al compañero de San Jacinto. Es hoy, me parece que es Nahuel, me parece que es Nahuel, no sé por qué. ¿Vos decís? Me parece que sí, lo presiento. ¿Vos decís que lo invoca? Ah. Ah. Ay, la ansiedad. Faltó, faltó, faltó. Chau, querido. Chau, que pases bien. Adelante, Mario. Adelante, Mario. Esos relojes, esas cadenas, Mario. Qué es, Pacha. Mario, ¿cómo anda, Mario? ¿Cómo anda, querido? Siempre que empezaste el programa en Canal 10 que te veo, nunca tuve el gusto, es la primera vez que tengo el gusto de verte personalmente. Bueno, viste que esto es así. Bueno, muchísimas gracias. ¿A qué te dedicas, Mario? Soy jubilado. Tenés voz de locutor, ¿sí? Tuve 20 años enseñando tango, soy profesor de tango. Perdí a mi esposa hace 6 meses, después de 54 años de casado. Era mi compañera de baile. Recorrí todo el Uruguay. Y me conocen de todos lados. Canal 4 estuve en Paisandú, 4 meses contratado y se firmaba en el shopping de Macri, salíamos al aire. Mira, soy profesor de baile de tango. Pero siempre quiero aclarar una cosa, el tango que yo bailo es el tango uruguayo. No, ni el argentino. ¿Y cómo? ¿Es diferente? Es totalmente diferente, son estilos distintos. El tango uruguayo no se levanta ni la mujer, ni nada, una pierna, nada. Ah, mirá. Es el tango al piso, con el 8, con cruce, con todo, pero es el verdadero tango uruguayo que se ha perdido. Acá son todos unos craves, viste. Yo pregunté y te dijeron, sí, sí, todos saben. Yo pregunté una vez en un concurso de tango que lo gané en el 2004 en el Club de Anita. Acá no, acá cerquita. Qué raro, no nos vimos. Me parece que yo una vez te viste. Ah, mirá, mirá, mirá. Claro que no te había visto. Yo era así, yo me iba temprano. Bueno, y gané ese concurso, eran 12 parejas. Y al final vinieron a decirme, este, ¿por qué yo había dotado ese estilo? Le digo, porque es el tango uruguayo. Dice, qué raro, dice, porque yo no sabía que había tantos estilos. Tango. Le digo, te hago una pregunta. Le digo, ¿tú sos bailarín de tango? Le dice, sí. Le digo, bueno, decime, ¿cuántos estilos hay en el mundo de bailar el tango? No sé, dice, habrá cuatro, cinco. Diecisiete estilos distintos hay en el mundo de bailar el tango. Yo eso tengo toda la estadística. Claro. ¿Sí? Pero tenés voz de cantor. Tuve un primo hermano argentino que era Rubén Zarate, que era cantor de tango. Mirá vos. Y acá no hay ninguna dama que se anima a bailar unos pasos con el hombre, ¿Quién se anima? Porque quién te va a llevar mejor que nadie. Norma, ¿vos no te animás? Sí. Norma, dale que estás ahí. ¿Puede ser maestro? No, no. Sí. Sí. Sencillo, no, sencillo, dice. No, no la levantes, no. No la levantes. Arriba, ¿no? Tango uruguayo, tango uruguayo. Tango uruguayo. ¿Eh? Compará, Norma. ¿Qué, Norma? Con cortes, no. Con cortes, sabe. Se hace, sabe, sabe. Con cortes, no, dijo. Sabe, Norma. Bueno, bailamos unos segundos con ella y unos con otros con Leti. Así con Leti hacemos unos cortes. Subímelo acá a la música, no se escucha. Ahí va. Vamos a aplaudir a Norma. A ver, Mario. A ver, Mario. Unos cortes con Leti. Unos cortes con Leti, como el dedo de Leti. Con Leti. Parece un cumpleaños 15, ¿viste? Que se van turnando para bailar. Opa. Está milonga. Está milonga. No, no. Pirulete. No, chiquilín. ¿Por qué no me pones al chaqueño para ver chino? Claro. Vamos, chiquilín. Un tango, no una milonga. Ahora sí. ¡Vamos! A llevar una clase acá. Exacto. ¿Qué hacemos mientras nosotros? Tráeme la tabla que hacemos una picada mientras. Opa, mirá Luis, mirá. ¡Ah, bueno! Bueno, bueno. Se picó, se picó. Un pescado. Maravilla. ¡Qué bárbaro el aplauso! ¡Epa! Le levantó la pata. Qué divina, qué divina. Mario, vení. Bien, Mario. ¡Felicitaciones, Mario, por todo. Cuando vayas otra vez por el club de Anita, avísame. Nos vemos. ¿Seguís yendo? No, está cambiado. Dejáte en la gana. Está ahí. Ese botoncito activa y ese también detiene. Diez segundos, Mario. Dale. ¡Vamos, Mario! Por más tango. ¡Felicitaciones, Mario, raro bicho! ¿Qué te ha dicho? Che, fe, vete. ¡Viete! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, se fue! Se fue. Chao, Mario, que pases bien, querido. Gracias, Mario. ¡Vení, Norma! Dale, vení, Norma. No pasa nada. Luis, cortes no. Cortes, sin cortes. Sin cortes. No, vos dijiste, le dijiste a él. Vamos a bailar, pero sin cortes. Sí, claro, los cortes de la quebrada no la sé. ¿A vos no te salen? No, sí, yo. ¿A qué te dedicas vos? El campo. No, se fue bien. ¿Yo del campo? Sí. ¿De dónde? De San Jacinto. ¿De San Jacinto? ¿El que pasó recién? ¿Tu nieto? ¿Tu abuel? Una abuel mía. Mira, ¿qué tal el nieto? ¡Ay, un ángel! Ah, pensé que me iba a decir. ¡Qué marido, horrible! Pensé que iba a ser un desastre el botiga. No, no hay. Mejor no hay. ¿Cuántos nietos tenés? Dos. ¿Hijos? Tres. Perfecto. ¿A qué va a pasar ahora? ¿Y vos qué te dedicas? No, estoy jubilada. Estudié en el campo siempre. ¿Qué hacías en el campo? De todo. ¿Todo? De todo. ¿Tienes animales? Sí. ¿Muchos? Yo tengo que apuntar a mi marido, porque yo no lo sé. ¿Dónde está tu marido? En la casa. Casame el teléfono, que vamos a llamar al marido. No, no. Está cuidando los animales, si no se escapan. Por eso viene a jugar. Vamos arriba a ver si sacamos algo. Ahí es ese botoncito que está ahí. Arranca y con ese mismo parás. Dale. Vamos, Norma. Vamos, Norma. Tocalo, Norma. Ahí va. Eso. Pará, 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 Norma, pará. No, vos, pará, pará. No, no, no. Yo te explico. No tenés por qué saber. Apretás, dejás y después para detener apretás otra vez. Dale. ¡Vamos, Norma! Pero, Norma, pará, 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 pará. Parame un minuto. Ahí. Apretá y sacálo el dedo. Ahí está. ¡Vamos, Norma! ¡Perfecto! ¡Esta! ¡Vamos, Norma! ¡Vamos, Norma! Seis, siete, nueve. ¡Dale, soltá! ¡Ah! Bien, Norma. Casi. Casi, casi, Norma. Chao, Norma. Adelante, Miriam. Bien, Norma, casi, ¿eh? Vamos, Norma. Clase, Miriam. Bien. ¿De dónde sos vos? De Tres Zambúes. De Tres Zambúes. ¿A qué te dedicas? Soy almacenera. ¿Tenés un almacén? Tengo un almacén. ¡Mira, qué lindo! ¿Hace mucho? 31 años. ¡31 años! Una vida. Menos mal que no hicimos el peso justo, si no nos llevaba todo. ¿Sabes cómo? Es con libreta. Yo me acuerdo, yo tenía, vivía en la comercial, y me acuerdo del almacén de Canedo, que tenía la balanza esa con pesas. Claro. ¿Vos tenías? Que tenía un plato con las pesas. Todas las balanzas. ¿Vos vendías fideos sueltos? Sí. Eso los tengo claritos. ¿Lo qué? Los tengo claritos, eso. Ah, y yerba suelta. Todo, sí. Que lo sé, en el vino ese que con la majuana da vuelta. Todo, sí. Todo tremendo, qué barro, qué tiempo. ¿Eras buena con el papel de las trazas? ¿Vas ha sido una calidad? La vieja se agarraba acá a calentura conmigo, porque yo llevaba las cosas a casa y quería ser como el almacenero, y le tiraba todo. No, pero no cualquiera lo hace eso, solamente que está todo el tiempo en eso, está práctico. ¿Y los huevos envueltos en papel de diario? Ah, también. Ahora no, ahora metemos la bolsita. ¿Sabrá la juventud esta que anda siempre con el teléfono en la mano? No, no saben nada de lo de ahora. No se rían, che. Es verdad lo que estoy diciendo. Qué grande que estoy. Bueno, ¿vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? Dale. Ese es el botoncito. Norma, Miriam, dale. Ahí vamos. Eso, arrancó. Luis recuerda las galletitas en la lata. ¡Cómo rey! La galletita amarilla. ¡Pero, no, espera! ¡Eso! ¡Mirá, adentro! ¡Viene! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡El papel de astraza! ¡Las galletitas en la lata! ¡Los 10 segundos! ¡2.000 pesos en órdenes de compra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡No es para cualquiera, dijo! ¡Qué lindo! ¡Bien, bien, bien! Pero aparte me dicen, me están diciendo, mira siempre el programa, todos los días nos mira. Una divina, una divina, una divina. ¡Y se fueron para Tres Ombúes! ¡Vení! ¡Los 2.000 pesos en órdenes de compra! Claro, tenemos. Carmen, hay más todavía, no te preocupes que tenemos más, tenemos más. No es que se lo llevó aquella y no hay más. No, sí, tenemos. Ah, sí, vení. Vení, ¿qué? Tenía que estar tranquila. Sí. Para mí tuvo un arreglo con Bruno, porque me distrajo Bruno. Yo también estaba en la otra y de repente había 10. ¿Cómo es la Carmen? Bien. ¿A qué te dedicas? Empleada municipal. ¿De dónde? ¿Montevedo? Sí. Bien. 13 de Sallago. Comunal 13. Ayudo a los compañeros, a mis hijos y a mis dos nietas. Perfecto. ¿Y Carolina? ¿Cuántos hijos tenés? Cinco. ¿Cinco? Cinco. ¿Y hay alguien que está en el debe ahí? ¿Cinco hijos y dos nietos? Dos nietos. Pocó madre hasta allá, tendríamos que tener. ¿Hay otro que está viniendo? ¿Ya sabemos sexo? ¿Todos no sabemos nada? No, no, todavía no. ¿Viste que ahora está de moda eso de reventar un globo que salga? El otro día el doctor burlando, ¿no viste lo que hizo? No. ¿No ves algo contigo? Y no puede, tú viene como nadie. Con Barbie. Ponga la tele. Con Barbie. Va a tener una niña con Barbie. Pero ¿no viste como mostró con una avioneta? Una avioneta, la pasó una avioneta, tiró y hubo humo rosado. Eso lo hace quien puede. Exactamente, eso te iba a decir. Bueno, muy bien. Vení. Ese es el botoncito que tenés que usar para activar y para parar. Cuando quieras. Carmen. Vamos, Carmen. Arranca. Arranca, Carmen. A ver si tiene la habilidad de Miriam. ¡Ay! ¡Ay, se nos duele! Carmen. Gracias. Chau, Carmen. Señores, el aplauso para todos los participantes. Qué lindas historias. Qué lindas charlas. Me encantan. Llama al 0-924-24. Hay 50.000 pesos el miércoles. Al final del programa en vivo. Te voy a estar llamando y te podés llevar 50.000 pesos. No te lo pierdas, ¿eh? 0-924-24. Metele. Llama. Es el miércoles. Al final del programa en vivo. Previsamos otro participante, Bruno. Es momento de llamar a Andrés Cardoso. Hola, Andrés. Hola. Hola. ¿Andás bien, Andrés? ¿Bien usted? ¿De dónde sos? De Barra del Chuy. De Barra del Chuy. Es el segundo participante que hoy me trata de usted. Ferrer, se hace una señal. Señor. Bueno, está bien. Me tengo que ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa, acá tengo, acá alguien... ¿Qué te pasa vos? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien vos? Sí. ¿Vos qué estabas que va hablando con ella? Ese también. ¿Eh? ¿Ella también? ¿Vos estabas... ¿Eh? Ah, no, porque lo veo mucho, hablando mucho acá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Eh? Yo quiero tomar agua. ¿Vos querés tomar agua? Ahora te vamos a ver. ¿Vos querés cantar? A ver. Mmm. Es bailar. Ah, bailar. Pero cantar, cantar. Pero cantar. Estrellita. Vamos a cantar Estrellita. ¿Está? Todo. Dale. Estrellita. Dale. Estás. Estrellita. 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 Es de más, una madre de verdad. ¡Vamos! Muy bien. Muy bien, Martina. Te felicito. Bueno, después voy a hablar. Me dijeron, ¿vos sos hermano de él? ¿Vos sos? Ah, son hermanos ustedes. No, pero hoy me dijeron, quiero foto, foto. Y una me dijo, llévatelos. No está bien eso, ¿eh? ¿Vos fuiste? Sí, fue Zuli. Vamos a la pausa, Bruno. Me enojé. Ya volvemos, no te muevas. Venimos con el precio justo en un ratito chiquitito. ¿Cómo está esta tarde? ¿Cómo está esta tribuna? Ya sigue el precio justo. Gracias, Bruno, querido. Llamá al 0900-2424. Te lo recuerdo porque se viene el miércoles y vos no llamaste. Llamá porque al final del programa te llamo yo en vivo y jugás por 50.000 pesos. ¡50.000! Lo único que tenés que hacer es decirme dónde están y te lo llevas. 0900-2424. 0900-2424. Vamos a cotizar porque ya tengo los cuatro participantes. Muy bien, Luis. Gracias, Bruno. Qué divino eso. ¿Qué es esto? Perdón. Mirá, mirá. ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Quién es Santi? No. ¿Perdón? ¿Dónde vas? Luis. Sí. ¿Gasoy o super? Luis, ¿gasoy o super? Nunca vamos a hacer un drama nosotros, ¿no? No, jamás, jamás. No es posible. No sería posible. No seríamos ni vos ni yo. Tenés razón. Vamos a jugar. ¿Qué te parece? Mirá, vamos a jugar con estos autitos. Vení, tirate. Sí. Tirate. Aterrizales. Aterrizá. Vamos a jugar con este autito que se prende, con este botoncito. Sí. Tienes luces. Hace luces. Y mirá lo que sucede con este auto. ¡Oh, va! ¡Ay, sube! ¡Cuidá, sube! ¡Oh, con el ascensor! ¡Y ahí cae! ¡Oh! ¡Oh! Y ahí, mirá qué pasa ahora. Sube. De nuevo. Y ahora, ¿qué pasa? ¡Uy! ¡Es excelente! ¡De nuevo! ¿Qué va a ser ese? Podemos complejizar la situación. Pará, pará, pará. Pará, que lo vas a complicar. No, no, no. Ah. Mirá. ¡Opa! ¡Uy! Y la podemos complejizar aún más. ¿Qué vas a hacer? ¿Tan...? ¡Ah! Ah, se la compliqué mucho. ¡Ahí, mirá, mirá! ¡Eso! Pero pegó un salto. Pegó un salto. Dejálo, dejálo, dejálo que lo haga otra vez. A ver. Porque me parece que pegó un saltito. A ver, a ver, a ver. ¡Opa! Muy bien. Muy bien. Bien. ¿Qué es lo que es esa pista? Está buenísimo. Bien. Ya está porque me estoy muriendo de calor. Sí, además me dio un bole, ¿no? Ya está. Ya estaría, ¿no? Dando vuelta el auto. Bueno. Señores, vamos a cotizar. Esta pista de auto infantil y flexible, 124 piezas, incluye un auto con lucecita. Muy bien. ¿Yo de mirar en Formula 1 te gusta? Me gusta, me gusta la velocidad. Pará. ¿Querés que te lleve a algún lado? Llegamos temprano. Manejar. Hay que respetar las señales. No, no. Manejo bien, manejo bien. Los límites. No, obvio, Luis, obvio. Me gusta la velocidad, pero no tengo un Formula 1. Bueno, está bien. ¿Viste que ahora los autos? No, no, me gustan, me gustan las carreras. ¿Pero te gusta mirar la Formula 1? Sí, me gusta mucho. ¿Pero hay gente que dice nada? Si no, no, hay gente que mirar. No, no. No, está bueno. Si sabés cómo hay estrategias que tiene y esas cosas, ¿no? Uy, chocó, chocó, chocó el auto. ¿Chocó el auto? Es la velocidad, mirá, ¿viste? No te puedo creer. Hablando del exceso de velocidad. Sí, vamos que se nos está ahogando. Vamos a cotizar este juego. Comienza Andrés. Trescientos cuarenta y nueve pesos. Trescientos cuarenta y nueve. Dígame, Horacio. Ochocientos noventa. Ochocientos noventa. ¿José? Nueve cincuenta. Nuevecientos cincuenta vale. Eh, nueve noventa. Nuevecientos noventa pesos. Bien, veamos cuánto sale en la pista. Precio justo. Tenemos precio justo. Dos mil pesos en órdenes de compra. Para. Para que yo no soy todavía. Para. ¡Mira! ¡Novecientos noventa vale! ¡Uh! ¡Qué bárbaro! Arrancó bien vale. Muy bien, vale. Adelante. Nuevecientos noventa pesos. Estamos regalones hoy, Luis. Hoy sí. Bueno, dos mil pesos en órdenes de compra ya son tuyos. Dale, ¿cómo andás? Bien. ¿De dónde sos, vale? De Villa García. Villa García, ¿qué te dedicas? Trabajo en gastronomía. ¿Sos cocinera? Sí. Trabajo en un carro de comida rápida. ¡Qué rico! Y nos trajo algo. No, no, eso no se trae. Eso hay que ir al carro. Y nos trajo el carro. Igual desde chiquita siempre. Mi familia tiene una roticería y un emprendimiento. Es tremendo. O sea, es que nosotros, yo hace muchos años hacía el tren de la noche en Monte Carlo. Y nos terminábamos a las tres de la mañana. Y después a las tres de la mañana, ¿qué hacíamos? Ir al carro. Nos hacíamos al carro. Sí. De acuerdo. Un día estábamos con Horacio, no, no, esto, de verdad. Estábamos con Horacio Rubino, que trabajábamos juntos. Y estaba un día así Horacio, viendo Horacio, ¿no? Imaginate si viene alguien y cuando le dice qué le ponés, dice ponele todo. No. Ah, me pasa. Me pasa. ¿En serio? Sí, me pasa. ¿Cómo todo? Y no entra. Sí, sí, sí. Pero se le cae todo dentro de la bolsita. Bueno, le ponemos un poquito de cada cosa y está. No, no, te puedo creer. Como sale lo mismo, viste el uruguayo. Igual le pregunto si quiere picante también. Ah, también. Dicen todo y a veces no quiere. Lo más insólito que te pidieron fue eso, todo. Que te pongan todo eso. Y que le saque la panceta, ponele. Por la duda. Bueno, Horacio íbamos a comer y decía, sacarle la lechuga que estoy a dieta. Le mando un beso grande al querido Horacio Rubino. Un fenómeno. ¿Sos casada? Estoy en pareja. Perfecto. ¿Trabaja contigo? No. ¿Trabaja? Sí, trabaja. ¡Ah! Por las dudas. Se recibió el masajista. ¡Opa! Ah, mirá. Bueno, entonces. Tengo masaje gratis. Por lo menos tenemos masaje gratis. Y él el chori. Y ahí vos, sí, pero vos salí perdiendo. ¿Eh? ¿Por qué? Y vos, masaje, dos hamburguesas, ponele. No, no, no como. No, él. Ella. Ah, mirá. No me había dicho el nombre. ¿Dónde está Erika? Erika. Nada de canje, Erika, ¿eh? Canje no, ¿eh? Dame una hamburguesa completa y da un masaje, no. Masajes acá, por favor. No, 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 por favor. Bueno. Cocino rico. Especialidad tuya en tu casa. Pasta de carne. Empanadas. Madre mía. No trajo nada. Nada. Eso es lo más... Era mi día libre. Bueno, muy bien. Ahí está Erika riéndose. Señores, vamos a jugar al Super de Luis. Presenta Tata. Aprovechá los bombazos hasta el 28 de agosto. Otra cosa, las compras, ¿quién las hace? Yo. Bueno, estamos en el horno. En realidad, entre las dos, pero... Que va al Super sos vos. Sí. Justo, por eso la mandó. Por eso... Dice que no. Pará, pará, quilombo. Perdón, problemas. Problemas. Ella dice que va al Super. Vos, ¿quién va al Super? ¿Cómo? Es en... Van las dos. Ah, tampoco. No, obvio, vamos las dos, pero llevamos esto, esto no, esto. Perfecto. Atención, vos tenés que... A ver, acá está el precio del surtido que hay adentro del carro. Está acá. Uno de estos es el precio del surtido. Lo que ahora Bruno te lo va a decir. Producto por producto te va a decir lo que hay acá. Tenés una oportunidad para poner el carro en el precio que a vos te parece que es el correcto. Podés ganarte dos chances más, pero te las tenés que ganar. Primero le voy a preguntar a Bruno, ¿qué te ganás? Si acierta el precio justo del carro, Luis, se lleva 3.000 pesos en órdenes de compra. Perfecto. ¿Cuánto me dijiste que estás en pareja? Seis años. Uh, ya que es 20 y mitad. Seguro, después de los 5, ¿no? Una cosa así. ¿No? Aunque no te cases. Creo que es así la ley ahora. Sí. Ah, bueno. Atención, vamos por una chance más. Producto, Bruno. Guante exfoliante para baño. El precio de ese guante es mayor o menor de 110 pesos. Menor. Vamos a ver y es... Ay, no te puedo. Vamos por una... La podés mirar a ver si querés. A ver si es capaz que te da una manga. Siguiente producto. Alimento para perros, 3 kilos. ¿El precio es mayor o menor a 350 pesos? Mayor. Mayor. Veámoslo. Y es mayor. Vamos. Otra chance. Dos chances. Perfecto. Ahora sí, Bruno, ¿qué hay en el carro? En el carrito, Luis, tenemos dos refrescos sabor naranja de 2 litros, tres botellas de aceite de girasol de 900 mililitros, tres paquetes de pan rallado de 500 gramos, tres cajas de salsa de tomate de 1.030 litros, perdón. Tres tubos de papas fritas de 140 gramos, dos paquetes de arroz de 1 kilo y dos paquetes de fideos al huevo de 500 gramos. Muy bien, atención, vamos por la primera chance, son dos chances. Dale, vale, agarrá el carrito, ponelo en el precio que a vos te parece que vale el surtido. Ahí va, vale, a ver lo que vale el carrito. Y 1.894. 1.894, vamos a ver si este es el precio hoy. ¡Ay, no! Otra oportunidad, pensémoslo mejor. Pensémoslo bien. Pensémoslo bien. A ver, a ver, a ver. Qué rico, tres de la mañana hamburguesa completa. Qué rico, yo soy la que pide con todo. Sí, todo, todo. Todo, picante, todo, sí. 1.727. Bien, vamos a ver si en la segunda oportunidad vale tiene razón y es 1.727 y... ¡Sí! ¡Señor! ¡Vamos! Luis, se lleva 5.000, dos y tres. ¿Qué barro? Mirá, tenés para ir a Schupper, tenés, pero... Nos vemos en la semifinal. Dale. Gracias, gracias. Dale. 0.924, 24, dale, metéle y llamá. Mientras damos vuelta, vamos a dar vuelta y mostramos ahora cuando volvamos a ir al señor director. 0.924, 24, dale, metéle. Que hay 50.000 el miércoles. Miércoles, 50.000 pesos. Dimos vuelta a todas las caritas para mostrar bien que estaba solo ahí. Este, perdón, me lo morfé yo. Este, llamá, eh, al 0.900 porque el miércoles en vivo te voy a llamar. Cotizamos, querido. ¿Estás hablando de hamburguesas? ¿Qué? No, te lo morfaste. Me lo morfé. Exactamente. Y te hablan de comida, te viene como hambre. ¡Guau, qué rico! ¡Llamamos a Jimena Lecuna! ¡Vamos, Jimena! Ahí baja Jimé. Por el medio. Muy bien, Jimé. Adelante, Jimé. Bienvenida, Jimé. Bienvenida, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. ¿Estás nerviosa? Sí. Bueno, tranqui, no pasa nada. Acá no. Bueno, llamemos a Leti porque vamos a... Hola, Chino. ¿Qué haces? ¿No me saludaste? ¿Está bien, Chino? ¿Todo bien? Bien, por suerte. ¿Ese Instagram? Está un poquito más movido. ¿Más movido? Está subiendo cosas porque tenés que subir cosas para que la gente... La gente está reclamando contenido. Sí, está reclamando mucho contenido. Baile, baile. Tengo que ponerme al día. El chino... E-P-J. El chino E-P-J. Muy bien, Chino. Gracias, Chino. Qué elegante, Chino. Qué elegante, Chino. Nunca pierde la... Jamás, ahí. Sí. Pero por dentro es un ser tan bueno. Uno lo ve de afuera, ¿no? De todo así. Pero es un amor, el chino. Bueno, Luis. Sí. Experimentos. Ah, ya veo. Ya vemos. Y yo vengo vestido de blanco. ¿Cómo era aquel personaje que... Big Man. Big Man. Ay, era fanática. Lester. Y su rata Lester. Uy, sí. Fan, fan, fan. Diga, Big Man, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sabés qué vamos a hacer ahora? Una brújula. Por si te perdés. Yo soy media desorientada. Yo no sé cuál es la izquierda, cuál es la derecha. Yo me pierdo. ¿En serio te desorienta? Ahí me soltás así del centro y yo no sé si Independencia está para allá o para allá está... En serio. Leti siendo Leti. Leti siendo Leti 100% en la vida. ¿Qué monumento hay importante en nuestro país donde empieza el 18 de julio? Es una palabra que no se puede decir. No, eso es otro. ¿Cómo no se puede decir? ¿Cómo se va a decir Cagancha? No, no, no. ¿No es ahí? No es ahí. Vamos, vamos. Cagancha, ¿cómo la palabra se puede decir? No se puede decir Cagancha. La plaza Cagancha. La plaza Cagancha, ¿cómo no se va a poder decir? Vamos en el horno. ¿Y cuál es, Luis? Es el obelisco. Claro, el boulevard y... Y de la otra punta, ¿qué hay? Cuando termina el 18 de julio. Y 18 de julio, donde arrancó todo. La plaza de la independencia. Muy bien. Muy bien. Y en la plaza de la independencia está la puerta de... La Ciudadela. ¡Vamos! Que la puerta de la Ciudadela... A ver, soy Gustavo. La puerta de la Ciudadela, ¿siempre estuvo en ese lugar? No, la corrieron. Perfecto, porque es corrediza. Bien. ¿Por dónde entraban, Andrés? Hoy estamos en el horno. ¿Por dónde entraban? Vamos al experimento. Ah, no sabés. Vamos al experimento. Ah, ¿dónde bien estaba? No, no me acuerdo. No llegaste a ver. Ese día no fuiste. No. Salté. Salté. Luis, vamos a hacer una brújula para orientarnos. Perfecto. ¿Sí? Mirá, lo que necesitamos para hacer una brújula es un pedacito de corcho, incrustamos un alfiler y lo que haremos a continuación es imantar el alfiler. ¿Cómo lo hacemos? Imantándola. Con esta aguja o alfiler o algo que podamos atravesar en el corcho, la imantamos. Lo importante es imantarla solamente de un lado. Sí, fundamental. Es fundamental. Y el imán de un lado solo también. Entonces lo imantamos de este lado solo y cuando creamos que ya está, ¿vos qué decís? ¿Ya está, Luis? No sé, capaz que sí. ¿Un ratito más? No sé cuántos minutos son. Una pregunta, Luis. Media hora. Media horita acá. ¿La brújula usa una escópula? Una vez que está imantado lo que hacemos es en un recipiente con agua, abajo vieron la producción muy atenta, nos puso la brújula, ¿cómo se llama? El cuadrante. Lo que va abajo de la brújula. Me parece perfecto. Y tiramos acá. ¿Y esto qué tendría que ir? ¿Hacia el norte o hacia el sur? O sea, la parte imantada va al norte. Depende. ¿Por qué es el norte magnético? Está imantada con el norte del imán, va hacia el sur y está imantada con el sur del imán. No confunda. Va hacia el norte. Es verdad. No. Te lo juro. Míralo. ¿Y ahora? Y ahora no va a ningún lado. Oh, mira cómo señala. Sí, mira, para el norte. Mira, señala el norte. Para que estemos girando. Pero para mí que le faltó imantación. Sí, yo creo que ya. Le faltó. Le faltó. Le faltó imantación. Mira, mira, ahí está, ahí está, ahí está. Mira cómo me señala el norte. ¿Por qué es el norte magnético? Esperá, esperá, vamos de nuevo. El norte, ¿no, señala? Claro, porque el norte magnético, claro. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Un poquito más de imantación. Ahí se la prueba. Bien, eso. Pongamos el norte donde corresponde abajo. Pongamos el norte como corresponde abajo. Wilson. Wilson. Me parece que no llegamos. No. Con esto no llegamos, no llegamos a ningún puerto. Tierra, tierra a la vista. A mí me parece un GPS y no sé seguir el GPS. ¿Cómo se llamó el señor que gritó eso? Rodrigo de Triana. Que lo mandaron al carajo. Exacto, allá arriba. El carajo es donde estaba el... ¿Eh? Ah, no me hablé. Pero estoy haciendo un programa de televisión. Esto es cultura, esto es cultura, che. Estoy haciendo un programa de televisión. ¿Cómo me estás hablando? ¿A qué número le jugaste a la quinera? Le preguntaste. ¿Me entiendo? Estamos hablando del descubrimiento de América. Te voy a llamar el 0900 lo que pasa por eso. Zafaste, zafaste bien. Bien. Bueno. Rodrigo de Triana era el que... Tierra, tierra. ¿Eh? Salió muy bien, ¿eh? Salió muy bien, la verdad. Yo sigo intentando a ver si me imanta. ¿Qué es esto? Ah, esto es una brújula de verdad. Pará, con esta brújula vamos a ver dónde está el norte. Mirá, ¿ves? Hay que alejarla del imán. Elijá. Aléjala. No, del imán no estamos acá. Acá está el norte. Acá está, está brújula también. Esta está media. Estamos todos locos acá, me parece. El norte está para allá. Vamos a ver qué dice esa. Norte. No. Está bien, mirá. Ahí está bien. Va, mirá, mirá. Ahí, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Se pasó. Ahí vuelve, vuelve, vuelve. Ahí vuelve. Vuelve. Que sin ti la vida se me va. Mirá, mirá. Lo puedo manejar, Luis. Mirá. Leti maneja el barquito. Vamos a cotizar. Ay, qué divertido esto. ¿Por qué no arrancamos por acá? Chicos, podemos seguir. Ya se colgó, se colgó. ¿Podemos seguir con el programa un ratito? No, no, dejá que Leti está entretenida. Pará. Que hay que cotizar. No se para un abismo. Vuelve. Que sin ti la vida se me va. ¿Qué dice mi gente? No vuelve. Que hay que ocupar tu lugar si tú no estás. ¿Cómo dice el colo? No vuelve. Nadie ocupará tu lugar. ¿Qué no? ¿Cómo arrancamos con una brújula y terminamos con Ricky Martin cantando? Vuelve. Una cosa, una locura. Si después que no vuelva, Luis. Sí, que no vuelva. Canasto de agujas incluye un enhebrador más 19 agujas de costura. ¿Hay que cotizar eso? Exactamente, Luis. Perfecto. Comenzás tú. Quime. Quime. 50 pesos. 50 pesos. Andrés. Luis. 80. 80. Horacio. 39. Bien. José. 65. 65. Veámoslo. Carnavalito. 169 pesos, Andrés. Andrés es el que pasa a jugar. Adelante, Andrés. Bajamos. ¿Todo bien, Andrés? Entonces, ¿cómo lo llamamos? ¿De dónde es usted? Barra del Chuy. De Barra del Chuy. ¿De qué te dedicas? Obrero a la construcción. Bien. ¿Tenés estos casados? No, todavía no, pero sí. Bien. Bajamos. Charlemoslo para que quede más claro. ¿Estás en pareja? Hace... Siete años. ¿Siete años? A la disputa. ¿Viven juntos? Sí. Ah, ¿tenés nenes? Tengo una nena, Martina. ¿Cuánto tiene Martina? Dos añitos. Dos añitos tiene Martina. ¿Y el matrimonio? Ya va a venir. Ya va a venir. Así me lo tiró. Bueno, está bien. ¿Qué pasó? No nos decidimos. Son siete años. Ya pedí. Ah, ¿pediste? ¿Te cohesí? Sí. Ah, ¿y la fecha? ¿No hay guita? No se precisa. Ah, ahora cuando, si ganamos, vamos arriba, por lo menos una picadita. Y yo te presto la tabla y me invitas y llevamos todos nosotros. Ah, sí. Y en la entrada había un postre, ¿no? Ah, ya ojal, ¿vió un postre que había en la entrada? Ya bichó un postre que había ahí. Bien, muy bien. Andrés, vamos a jugar conmigo a los dados. Dale, vení. A ver. Atención, Andrés. Ese es el producto que tenemos que averiguar el precio y además el que te podés llevar. Bruno, es una depiladora de luz pulsada. Depilación por luz pulsada de larga duración, 500.000 flashes, 5 niveles de intensidad, sensor de seguridad y timer apagado. Protege ojos y piel. Perfecto. Ese es el precio que tenemos que averiguar. El precio de ese producto es con los dados. Acá hay suerte, hay intuición y también dos comodines. Vos tirás el dado, tiene que pegar acá. Tirás el dado y el número que sale lo probamos en los cuadraditos verdes. Si sale el número, es el correcto y seguimos de largo. Si sale el dado, es que no es el correcto y vos me tenés que decir si el correcto es mayor o menor. Así hasta completar las cuatro cifras. Después vamos viendo qué aciertos tuviste. Dale, si acertaste todo, te llevas el producto. Vamos. Hay dos comodines, porque si sale el 6, es menor. Y si sale el 1, es mayor. Perfecto. Andrés, primer tiro para vos. A ver, arriba Andrés, dale. Vamos por ese casorio, Andrés. Perfecto. Cinco. A ver si está. No. No es el correcto, pero vos qué decís, que es mayor o menor. Mayor. Mayor. Opa. Bien. Jugadísimo. ¿Se la jugó? Se la jugó mayor. Muy bien. A ver, segundo tiro. Vamos Andrés. Ahí está, 6. Lindo número, porque es comodín. Y es... Menor. Menor. Perfecto, menor. Vamos por el tercero. Vamos arriba Andrés. A ver qué pasa. Perfecto. El 5. Otro 5. Y tampoco. Está en el medio. Me la complicó. Es el difícil. El primero también es de las 5. Te la complicó y la tirás. Vamos para arriba. ¿Jord? Sí. ¡Wow! Jugadísimo Andrés. Mayor. Perfecto. Último tiro para Andrés. Y vamos a ver qué pasa. 4. Esta es brava. Esta es más brava que el 5. ¡Ah! No estaba. ¿Viste que todos los precios terminan en 99? Pero acá no... Ya está listo. No, 9, 9. Ya. Vamos para arriba. A ver arriba, dice él. Todo arriba. Mayor, ¿no Andrés? Mayor, dice Andrés. Perfecto. Andrés se la re jugó. Se la re jugó. Y vamos a ver cómo les fue. A ver. El 5, él dijo que era mayor. ¡Y es mayor! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, arrancamos bien. Vamos a 3. Esa. Atención, el 6 dijo que era menor y es menor. Es menor, obviamente. Perfecto. ¿Y acá? Acá se nos empieza a complicar, me parece. ¿Es un mierda? A ver. ¡Ay, qué expectativa! Póngalo, señor director. Y el último. ¡Ira! ¡Ay, Andrés! Por uno. ¡Ay, le ramos en el tercero! Y todo el mundo lo miraba a Andrés y decía, está loco, Andrés. Pero estuvo bárbaro. 6.116 era el precio. Le raste a uno, Andrés. Vamos arriba, Andrés. Mucha suerte. Te veo ahora en la semifinal. Dale. Muy bien. El aplauso bien fuerte. Qué lindo. Perdón. ¿Puedo? ¿Puedo? Chino, vengan para acá. Vení, Leti. Vengan, muestren esto. ¿Quién trajo esta torta, por favor? Miren lo que es esta torta. Miren lo que es esa torta, por favor. Zuli, ¿dónde está Zuli? ¿Dónde está Zuli? ¿La vieron? Zuli, mi amor, la que me quería regalar a los nenes. ¡Hola, Zuli! ¿Dónde están los nenes? ¿Qué besos doy son? Hola. Son tus nietos. ¿Son tus nietos? ¿Veniste vos? ¿Vis nietos? ¿Son bis nietos? Tan joven. Y bueno, lo que pasa es que esta cara, cuando salgo, me la pongo. Zuli, muchas gracias, divina. Qué lindo esto. Es asombroso, vos sabés que es asombroso, ¿no? Es asombroso que no se lo hayan comido todavía. Ah, me parecía así. Sí, porque estaban, ¿sabés cómo? Cuando la traje. Gracias, Zuli. Gracias. Eso para que vean todos. Sí, el problema es ahora, Luis. Ahora que la mostraste al aire, ya no llega al fondo, ¿no? Cuidala, Chino. Por favor, no prometo nada. Señores, 0-900-2424, el miércoles te voy a estar llamando al final del programa en vivo. Y vas a participar por 50.000 pesos. 50.000. Metele 0-900-2424, dale, porque hay 50.000 pesos. Solo tenés que decirme dónde están, como te muestra el link, y te lo llevas. Cupón que sale, se lleva 10.000 seguro, pero si me atendés, 50.000 pesos, no está nada mal. Está muy bien. Qué bárbaro. ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Gonzalo Silva, Valentina Mieres y Andrés Cardoso! Adelante, semifinalistas. Todos los semifinalistas pasan a jugar a la rueda. Vamos en ese orden. En el orden. Ale primero, que viene bajando ahora. Muy bien. Gonzalo después, Valentina y por último, Andrés. Perfecto. Dale, Gonzá. Por allí, póngase por allí. Vale, muy bien. Andrés bárbaro. Bueno, atención, tiene que dar por lo menos una vuelta. Por lo menos una vuelta. ¿Estamos? Tiene que lograr el 100, lo más cerca del 100 posible. Si logran el 100, además, se llevan... 2.000 pesos en órdenes de compra, Luis. Perfecto. Así que mucha suerte, Vale. Yo soy la primera. Te aconsejo que si llegás al de arriba, mejor para tomar más impulso. Como quieras, dale. Ahí vamos. No me rompas la rueda. Vamos, que tiene que dar una vuelta al menos. Eso, bien. Ah, pero terminamos bien, muy bien. Muy bien tirado. Bien tirado, bien tirado. Vamos a ver ahora. 55, 95, 95, 95, 95. Estuviste tan cerca, Vale, Gonza. Muy cerca, ¿eh? 55. No es un mal número. No. Porque hay mucho. Hay menos de 55, hay un montón. Estuvimos muy regalones hoy, Luis. Sí, la verdad. Muchos premios. Muchos premios. Vamos a ver a Gonza cómo le va ahora. Vamos a ver. Y 45. Vale, gracias, Gonza. Chao, querido. Que pases bien. Vale. Ahí viene Vale, que para la próxima nos va a traer algunas emparaditas, alguna hamburguesita, algo. Eso. Yo con una hamburguesa estoy bien. Qué rico, Luis. Yo con dos. Ay, ay, ay. ¡Apa! Y ¿cuánto? 70. 70. 70 se queda, Vale. Gracias, Ale. Andrés, 70. Más o más. Dale. Ese es tu reto para llegar a la final y jugar por la vidriera. Vamos, Andrés. Una vuelta completa, Andrés. Perfecto. Ahí viene la EPN. Ya se está empezando a EPN. Presumente. Vale. Ay, pensé que llegué. 60. Arriba, Andrés. Vamos arriba, querido. Un gusto. Igualmente, ¿eh? Mirá que lo que te dije, el casamiento, si querés, te casás, si no sigas juntos. Y vos, ¿qué pensás de EPN? Andá, andá. ¡Ja, ja, ja! Bien, Andrés. No pueden. No dan puntadas, Similo. Vale. Vale, felicitaciones. El aplauso para Vale. Llegamos a la final. Vamos a ver qué hay en la vidriera. Ni yo sé. Pero antes de ver qué hay en la vidriera, tenemos que ir a averiguar cuántos segundos vas a tener para jugar al más y menos conmigo. Bien. Dale. Dale. Vení. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Qué estoy? Qué lindo. No, Vale, en gusto, Leti, por acá, te deseo la mayor de las suertes, te entregaría el sobra a vos, pero no, se nos tengo que dar a luz. Así que, bueno, éxitos. Muy bien. Cuando quieras, ahí vamos con el pulsador. Con nuestro pulsador. Entre 15 y 60 segundos. Nuestro chulín, chulín. Un 30. Bien. Nada mal, ¿eh? Bien. Acompáñame, Vale. Vamos a ver vidriera. Dale. Atención, Leti nos muestra y Bruno nos cuenta qué hay en la vidriera. Luis, en la vidriera de hoy, tu vida está a 2.20. ¿Por qué? Porque está este espectacular procesador que licúa, procesa y exprime cuatro velocidades, más función pulso. Además, una aspiradora robot, modo automático, con sensor de detección, anticaída, trapeado en seco. Además, un molinillo de café, cuchillas en acero inoxidable, corte automático por temperatura elevada. Una cafetera de goteo, con jarra de vidrio templado, válvula antigoteo y filtro permanente. También, una hermosa sandwichera, grill premium. Prepara sándwiches y asado a la parrilla. Juguera para batir, mezclar y picar de forma eficaz. Capacidad 2 litros. Y además, una jarra eléctrica de diseño vintage. Capacidad 1.7 litros. Y también, una plancha vapor. Base de cerámica de rápido calentamiento. Spray y golpe de vapor vertical. Base con bloqueo. ¡Qué cantidad de cosas, Luis, en esta vidriera! Gracias, Bruno. Vení y vale por acá. Parate ahí en esa marquita mirándome a mí. Dale. Ahora, Bruno, nos va a repetir todo lo que hay en la vidriera. Si lo... ¿Viste? Porque a la primera lo escuchás y después te vas a olvidar. Y ahora, Bruno, nos repite todo. Luego, yo te voy a decir 3, 2, 1 y tenés 30 segundos para decirme la cifra correcta. Bien, bien dicha. Así yo te voy diciendo más y menos. ¿Está claro? Sí. Bruno, en la vidriera hay un procesador, un aspirador a robot, molinillo de café, cafetera, sándwichera, juguera, jarra eléctrica y plancha a vapor. Le pedimos ahora a la tribuna, por favor, que colabore con silencio. Perfecto. ¿Estás lista? Sí. 30 segundos, 3, 2, 1, dale. 20.000. Más. 22.000 pesos. Más. 25.000. Menos. 24.000 pesos. Más. 24.500. Más. 24.80. 24.000. 24.800. Más. 24.668. Más. 24.000... No, no sé. No sé. 24.000... Tiempo. Venías fenómenos. No sé qué te pasó. Venías bárbaro. 24.901. Ay, no te puedo. Pero venías bárbaro, venías bárbaro y después en una te dije más y te fuiste para abajo. Gracias. Gracias. Vale, perdón. Vale se lleva 5.000. 5.000 pesos en hora de compra. Sí. Qué lástima. Se podía haber llevado la vidriera también. Bien, te mostré... Sí, lo mostrán. Se vio igual, ¿no? Sí, igual está el mandato. Ah, perfecto, perfecto. Nos vamos. Momento de irnos. Se terminó el primer día de la semana, Leti. Chau, Luis. No fue, no fue el lunes, pero lindo estar con ustedes. Nos vemos. Buena semana. Buena mañana.